Estafadores, canallas, granujas, sinvergüenza, bribones, que aparecen ahí, desde Génesis, insisto, hasta Apocalipsis. Entonces, ¿qué clase de gente es? La clase de gente que integra el elenco de los personajes de Dios. Porque en esa familia, en esa familia extraña, entramos nosotros. Hola, ¿cómo están? Los invito a escuchar esta nueva reflexión. Dante Gebel recuerda haber visitado la casa de su tía cuando era niño. El ambiente en la casa es lúgubre. Las habitaciones están conectadas por un pasillo oscuro. Había una habitación cerrada con llave, con olor a humedad y sonidos desagradables, y su tía les prohibió acercarse sin explicación alguna. Más tarde descubrieron que la tía estaba escondiendo a su hijastra con discapacidad mental, reflejando la práctica entonces común de ocultar a miembros de la familia discapacitados. Este secreto familiar muestra cuántas familias esconden aspectos desagradables o tabú. Encontramos nuestras historias en las historias de ellos. Lo que concluyo es que si Dios pudo encontrar un lugar para estos personajes entre su familia, significa gente que tenemos esperanza, significa que también nos puede usar, que también nos puede incluir, que podemos ser parte de la familia. Dante refleja la tendencia de las familias, independientemente de su nivel socioeconómico, a ocultar ciertos aspectos embarazosos o desagradables. Desde las familias adineradas hasta las más humildes, hay temas de los que no se habla, como el alcoholismo, los problemas de salud y las relaciones difíciles. Señala que a menudo nos avergonzamos de nuestras imperfecciones y luchamos por la autenticidad, especialmente en entornos religiosos donde se espera una imagen de perfección. Todos tenemos ese problema. Nuestro problema real es que no podemos hablar al respecto, que nos cuesta ser muchos ser auténticos, que tapamos los problemas familiares. Si tenemos crisis en el matrimonio, hijos rebeldes, problemas con el cuñado. El narrador compara la dinámica familiar con historias bíblicas llenas de personajes problemáticos y conflictos familiares. Desde Caín y Abel hasta Abraham y su familia se muestran ejemplos de rivalidad, engaño y discriminación. Sin embargo, Jesús no ocultó este origen familiar cuestionable en su genealogía, dando a entender que incluso las personas imperfectas eran aceptadas en la familia de Dios. Porque hay que encontrar un lugar modesto con una madre soltera llena de acné juvenil y un peón ordinario. Esa era María y la José, no las estatuas o las versiones de Hollywood. La historia no podía ser más común y corriente. Se enfatiza que Jesús, a pesar de su estatus divino, vivió una vida normal durante la mayor parte de su tiempo en la Tierra. La gente normal y común, como cualquier inmigrante, en este caso José y María, usa en chancla, en el mejor de los casos pantuflas, lleva a los chicos a la escuela, tiene un perro que es imposible de entrenar. Trabajó como carpintero y vivió en un ambiente modesto. Esta personalidad ordinaria de Jesús resalta su capacidad para comprender y comunicarse con la gente común. Nuestros perros no podíamos hacer que orinen afuera, siempre fue así. Porque nuestro perro era en raza perro, mezclado con lo que se le cruzó en una noche de lujuria perruna. Mostrando que la divinidad está indisolublemente ligada a la humanidad. La vida sencilla de Jesús nos anima a reflexionar sobre nuestra vida diaria y a darnos cuenta de la importancia de aceptar nuestras propias imperfecciones y las de los demás. Una vez leímos que Kim Kardashian no sufre con el tránsito porque se traslada en su propio helicóptero. Incluso hay celebridades que tienen su propio avión. Lionel Messi, Tom Cruise, Taylor Swift, Maluma, Elon Musk, de Jonset, vaquita la del barrio. En esta charla, el ponente profundiza en la idea de la presencia y acción de Dios revelada en los momentos más simples y cotidianos de la vida humana. Explicó que Dios no se limita a grandes eventos religiosos o ceremonias formales, sino que también está presente en las actividades diarias, en el trabajo, en el hogar e incluso en rutinas mundanas como cortar el césped o pagar cuentas. En este sentido, animó a sus oyentes a reconocer y apreciar la presencia de Dios en todos los aspectos de la vida, en lugar de esperar momentos especiales para encontrarse con Dios. Fila en la autopista, fila en la tienda, fila en la estación de servicio, en la gasolinera, fila para pedir un café. Además, el orador enfatizó la importancia de aceptar la humanidad y las imperfecciones de nosotros mismos y de los demás. Aseveró que Dios no busca la perfección, sino la sinceridad y la disposición de cada persona para ser instrumento en su obra. Para ilustrar este punto, el orador utiliza el ejemplo de los doce discípulos elegidos por Jesús, enfatizando que son personas normales con sus limitaciones y defectos, pero que han sido transformados y utilizados para cumplir su misión en el mundo. Me sentía Luis Miguel, yo decía... Además, Dante Gebel también dio ejemplos conmovedores de personas comunes y corrientes que a través de acciones simples pero significativas tuvieron un impacto extraordinario en el mundo. Acá en mi ex, mi carruaje volvió a ser calabaza, mis briosos, alasades, suburbans se transformaron en roedores, quedé atrapado en una clase llamada La Ciénaga y a nadie le importó que hacía 24 horas yo había sido una celebridad en El Salvador, volvió a ser común. Un ejemplo destacado es el caso de Nicolás Winton, quien salvó la vida de cientos de niños durante el holocausto. Este ejemplo ilustra cómo Dios puede usar incluso a personas consideradas comunes y corrientes para hacer cosas extraordinarias y traer bendiciones al mundo. Bajé la ventanilla y dije, mire que en El Salvador me respetan muchísimo. Y me saludaron con un gesto que luego me dijeron que era un insulto. Finalmente, el orador animó a los oyentes a reconocer su humanidad y a estar abiertos a las acciones de Dios en la vida diaria. Enfatizó que a pesar de las imperfecciones y limitaciones dentro de cada persona hay un potencial que puede ser usado por Dios para cambiar el mundo para mejor y ser de bendición para los demás. Este mensaje resuena con la idea de que la fe y la acción pueden arraigarse en la vida cotidiana y que incluso la gente corriente puede tener un impacto extraordinario si se abre a la voluntad de Dios. Un cambio de empleo, alguno que otro nacimiento, un par de funerales en el peor de los casos. El que me falla, el que se me falla. El que se me falla.